Se venden las arenas del recirco, se venden todos los mismos con el monito. Yo no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Yo no lo tengo, no, porque lo quiero, yo no lo tengo, no, mejor me muero. Yo no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo.